Bueno, ha sido una constante durante todo el torneo que hemos tenido jugadores lesionados, con suspensiones, recaídas, etc. Entonces, también es un tiempo para recuperar a todos. Eso también hace directamente que la competencia suba y que el rendimiento colectivo y personal también suba. Al tener un grupo completo, jugador por jugador, posición por posición, es algo que repercute en el rendimiento de todos para bien, positivamente. Todas estas situaciones que escribe el defensor del municipal Pérez Celedón, Denis Castillo, afectó según indicó el rendimiento del equipo en el torneo. En la tabla acumulada, el cuadro sureño está en la décima posición con 15 puntos. El equipo tiene a un pendiente un partido contra el Cruz Sport Cartaginés en una fecha que aún está por definir. Bueno, es que es un partido muy importante todavía. Siento que es un parón muy parecido al que tuvimos contra la Liga, que fue de casi un mes, ¿verdad? Y bueno, lo que a nosotros respecta es tener muy claro nuestro rol en el equipo, aportar, contribuir al colectivo, al equipo, ¿verdad? Y de parte de nosotros es seguir la línea que nos muestra el cuerpo técnico con los trabajos y los temas específicos a mejorar y en eso aportar al día lo que los trabajos presentan y como le digo, contribuir al colectivo. Considera que se tiene que hacer un análisis de todo para buscar mejorar. En esto todos tenemos que hacer un análisis, una reflexión muy crítica de nuestro apoyo al grupo, de nuestra contribución personal y usarlo como lección, como lección para que los errores y ese espacio para mejorar que siempre va a haber, explotarlo y extremar medidas para alcanzar el potencial que podemos alcanzar como grupo y como personas. Eso es algo de que más allá de los resultados, de los rendimientos, es algo que siempre tenemos que empujar el techo de cada uno, ¿verdad? También que las alteraciones de los partidos vienen a complicar la situación de los diferentes clubes. Pues indudablemente que esos parones, ¿verdad? que se han dado en varios equipos afectó el rendimiento, ¿verdad? Es lo mismo estar jugando semana a semana o miércoles, domingo, miércoles, domingo, que parar 15 días, volver un día a entrenar. Y jugar, ¿verdad? Ya eso ha tenido diferentes resultados en diferentes clubes, pero como te digo, lo de nosotros es controlar lo que está en nuestro poder, mejorar, porque son espacios que no se nos presentan tal vez en otros torneos, ¿verdad? Y ahora hay que aprovecharlo, el tiempo hay que aprovecharlo siempre. Gracias. 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 Gracias.